¿Puedo ayudarme? ¿Puedo ayudarme? Siga derecho. Go straight. Yo falo inglés. Yo visitei Francia. Yo beberé leche. Luego, después, chile a izquierda. Turn left. Chile a dereita. Turn right. ¿Onde está aeropuerto? Where is the airport? Orella. Ear. Ollo. Eye. Facián. Face. Pez. Feet. Dedos. Fingers. Cabelo. Cabelo. Hair. Man. Man. Hand. Él fala alemán. He speaks German. Él visitou Marrocos. He visited Morocco. Él beberá té. Él beberá té. He will drink tea. Cabeza. Head. Corazón. César. He will drink. Heart. Perna. César. César. Boc. César. 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 Nose. Ella habla italiano. She speaks Italian. Ella visitó China. She visited China. Ella beberá algo. She will drink water. Ellos falan chines. They speak Chinese. Ellos visitaron Kenya. They visited Kenya. Ellos beberán té. They will drink tea. Nos falamos árabe. We speak árabe. Nos visitamos México. We visited México. Nos beberemos zumo de mazá. We will drink apple juice. Vostede fala francés. You speak French. Vostede visitou Italia. You visited Italy. Vostede beberá café. You will drink coffee. You will drink coffee. You will drink coffee. You will drink coffee. All who you taste for now is I will drink coffee.